Para medir un trastorno adictivo tenemos que tener en cuenta si hay sufrimiento cuando deja la herramienta, lo que llamamos síndrome de abstinencia con otro tipo de adicciones a sustancias, si hay un desarrollo de tolerancia, si siempre quiere más, si nunca es suficiente, si hay un uso compulsivo al final, cada vez que tengo un rato lo utilizo. Esto lo estamos viendo mucho ahora, incluso en niños pequeños. Es que cuando no tengo nada que hacer, no sé qué otra cosa hacer.